No puedoder Lo haré Si No El negro es como tu corazón En el verde está ahí al fondo Hay un verde está ahí al fondo ¿Lo ves en la montaña? ¿En serio? Sígueme, sígueme Vamos, vamos Vamos Ya va Willy Hay otro más a la derecha Vale, 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 espérate, espérate Voy a comer Vale, cogemos esto Quitamos esto, cogemos esto Ostras, ostras, no, no Me han quemado, Willy Willy, Willy, ¿en serio? Sí Tengo el verde, tengo el verde Hombre, muchas gracias, compañero ¿De qué? Ah, me te pego algo, tírame a mí, cago en ti, chaval Estoy quemado, que estoy quemado ¿Que estás quemado? Dos horas quemándome Y dices, oh, Vegetta, ese es el fuego que nunca se acaba Tasa, tasa, tasa ¿Pero que me hagas este P? Sí, mira Qué inutil, chaval, qué inútil ¿A qué fastidia? Pues esa, esa misma me has hecho tú Yo que hiciste P Si estaba quemado igualmente Y en medio de la nada Tú tenías aquí al lado, cascada, chaval Que yo tenía al lado cascada, chaval Mira, luego verás mi cámara Estamos aquí, estamos aquí en la casa Luego verás mi cámara Y yo que sé si luego estaba luchando Ya me estaba quejando Hazme TP, hazme TP, hazme TP Hazme TP Hazme TP Has cogido un nivel, ¿sabes? Hay gente que se los quita ¿Pero qué? Me han quitado uno ¿En serio? Tiro esto aquí en casa, chaval Menos... Para Menos dos ¿Qué pasa? ¿Cuánto explotaba esto? Aquí en el salón Es totalmente inofensivo, imagina No, no Déjalo estar Tú Uy, va Le he dado Ya no reparo Vete a buscar Ah, por cierto, por cierto Vegetta Y bueno, chicos Aquí se acaba la serie Espero que os haya gustado Si dais like Comentáis Si se agradece Encuentro un pulmón Es tonto, chaval Y es un corazón Eh, sea lo que yo quiera, ¿no? Como el tuyo de asqueroso, chaval Mira, es que... Bueno, esto no son males menores Muchas cosas se han ocurrido antes, ¿sabes? Ojo, la verdad es que salía... Es que flipo, es que flipo Es que el chaval este... Salía buena, la verdad, ¿eh? Ah, tú Que encima la habitación también ¿Qué habitación? Tiro... La habitación exactamente como estaba Pero exactamente como estaba Hombre... Vegetta Es que este chaval... Chaval, el día que dieron inteligencia Tú te quedaste a las puertas ¿Sabes que en realidad ha sido culpa tuya? Te voy a explicar por qué, ¿vale? Resulta Que te has puesto en medio Por lo tanto No he ido para adelante Sino he ido para atrás El efecto Bueno, vamos a buscar El último que nos queda El último... El techo también ¿Dime? Nada, nada ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Es que no No, que te pican a esas avispas Aquí hay abejas, tío No, que no Es un panel de abejas Que sí, quita Willy ¿Qué son de las abejas? ¿Vegetta? Bueno, yo no quiero estar ahí cuando exploten las abejas Uh, no Me mata, me mata No, pero a ver Había que romper eso con una red Y entonces se salen abejas Pero si las rompes con la mano, no Y luego cuesta un montón encontrarlas Pues aquí hay otra ¿Dónde? Pero tranquilo Hace lo interesante Uy, lo que está Madre mía Cuento de encontrarla Oye, yo no ¡Oh! Ya tardó Ya tardó Ya tardó, chaval Es que lo estaba viendo Tenemos una pirámide La leche bonita Pues no Me evito Tiene que cargar En el primer En el segundo episodio Se carga la pirámide Willy, Willy, Willy 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 ¡Híjole! No tengo pico, no tengo pico Pero Me voy a cagar en ti Que no tengo pico ¿No tienes pico? Pues pica con la mano Pica, Willy Me cago en ti, chaval He sido picando con la mano Y no puedes printar No puedes printar y vienen Quítate, Willy Pica esto ya ¡Willy! ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué tal dices? Que me he metido en la de unión ¡Me cago en ti! ¡Wey! ¡Me cago en ti! Y en la madre que te trajo el mundo Me cago en... Todo, tío ¿Qué tal dices algo aquí? Es que... De verdad Es que... Es para matarte, tío Es que flipo Y todas mis cosas ahí abajo ¿Sabes? Todas mis malditas cosas Ahí abajo Ahora, otra vez Muy buenas, chicos Empezamos la serie ¡Tum! ¡Una momia! ¿Sabes? Y ahora... No me hace ni pizca Y ahí tiene la cabeza torcida Encima Mata a este Hemos aprendido un montón de cosas ¿Qué animales no se comen? ¿Qué animales no pueden matar? ¿Qué pollo viene y me va a matar ahora? ¡Taja, a mí también! ¡Tira! Tío, esto es increíble Esto es increíble, tío Esto... Esto... ¿Sabes? Y dice... No... Es que... Había algunos comentarios Que estuve leyendo el otro día Que ponía... Es que siempre están huyendo ¿Por qué nos enfrentan? Claro, con una espada de piedra Que es lo máximo que tenemos Nos enfrentamos a tíos Con cien típico de vida Y que por cada golpe que nos quita El sin armaturas Nos mata No, 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 no Eh, me altera Me altera Ahí dejo Ahí dejo el comentario ese Es provisional Venga, le damos ¡Oh! Funciona ¿Te has metido? No, estoy aquí Ah, te gusta ¿Has visto como mola? ¿Cómo sale eso? Sí, sí Entras tú o entro yo Primero Entro yo, entro yo Vale, pues yo te espero aquí Me dices, sí, seguro Vale Willy, déjame suerte Me siento como lluvia de estrellas Y entra Vegetta Descargando ¡Uy! Willy ¿Has pillado? Un constipado ¿Entro o no? Eh... No sé Willy ¿Qué es esto? Willy, que me golpea algo Que me golpea algo Me he ido Ponte que va a tiempo algo Huye ¿Cómo? No Me he ido, me he ido He me he ido, eh Willy, que no veo nada Amtp, amtp Estoy en otra dimensión Willy, ame Vegetta, me está pegando gente A mí también ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Que son muchos! ¿Qué es esto, Willy? ¡Madre mía! ¡Que he muerto! ¿Cómo que he muerto? ¿Cómo que he muerto? ¡Tío! ¡Tío, mis armaduras y mi todo! ¿Pero qué me...? No, ha sido mi madre Ha sido mi... Te prometo que yo no he sido Que yo no he sido Te incendiaba algo Yo no tengo para incendiarte Y mi única forma de incendiarte Es con un bastón Y el bastón no hubiese explotado Ha sido un... Ha sido un... Fantasma de los que vuelan, tío De Redstone Fantasma, chaval Un fantasma Que no hay más fantasma que tú Dios, chaval Dios, chaval Te parto la vida, eh Te parto la vida Como he perdido mis cosas Mis niveles de experiencia Que me matan, Willy, otra vez No Cuidado, está aquí Está bajando, está bajando Es el bicho este Qué bicho, tío Qué bicho Hacer un imprimir pantalla Porque si no me matas Te corto, te corto Huele Cago en diez Ya están los tíos detrás ¿Detrás de qué? De mí Madre mía Madre mía Me cago en... ¿Pero qué has perdido? La vida, tío He perdido la vida Madre mía Madre mía Madre mía Willy, a MTP Por lo que más quieras Madre mía Madre mía Madre mía Que me caigo Willy No me hagas Tepes Dios, chaval Dios, chaval Pero si aquí tengo más cosas ¿Qué narices? Está croco Oh, Willy Que me ha pillado Que no me suelta Willy Que me ha pillado el cocodrilo Que no me suelta Tenía muchas ganas, eh Willy Willy, que me mata 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 el cocodrilo Willy Que me mata Willy ¿Que me mata el cocodrilo en serio? ¡Ayúdame! Oy 저기 chaval Willy, 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 que me ataca el cocodrilo Willy, que me ahoga, que me mato Willy, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado Que me pierdo todos esos objetos, Willy Willy, que pierdo todos esos... Se asfixió en un muro ¿Cómo es que me está se asfixiando en un muro? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo asfixiar en un muro? No me puedo asfixiar en un muro Mis objetos, mi todo Willy Que me asfixiando en un muro ¿Tengo? ¿Quién te dice que tenga? Sí, sí, tengo, sí, tengo, pero necesito que me ayudes ¿A qué? Pues hombre, no sé, Willy Willy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues yo que sé Ahí ¿Qué haces ahí? Es que... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mira, he encontrado la casa Y esto, cuando hay un tornado, ¿qué pasa? Se ilumina ¿Y si se ilumina? ¿Qué haces? No sé, no lo sé Willy, Willy No, ¿qué ha pasado? ¡El lado, el lado, el lado, el lado! Willy ¡Ponte el que no, tío! ¡Pero Willy! ¡Ponte el que no, tío! ¡Ponte el que no, tío! ¡Ponte el que no, tío! ¡Perdón! ¿Pero qué haces ahí, tío? Es que tiene forma de te la daña Tiene forma de... ¡Tiene fracascia, tío! ¡Pero qué... ¡Pero qué haces ahí!